¿Qué tal gente del terror? ¿Cómo están? ¿Listos para un viernes de terror? Bien, entonces, comencemos. Hoy veremos una historia de terror llamada Una historia para nunca olvidar. Un 31 de octubre se reunieron Sonia, Rosita, Aide y José. El motivo de la reunión era para jugar la ouija. Aide, que era la que tenía experiencia en el juego, convocó a un alma que quisiera responder a sus preguntas. De pronto, alguien contestó. Entonces preguntaron, ¿Quién eres? Respondió, Alberto Castillo. Luego le realizaron varias preguntas, y todas y cada una de ellas fueron contestadas. Llegó el momento de despedirse a lo que el espíritu respondió, ¡No! Todos nos quedamos viendo las caras asustados. Eso jamás había sucedido. Aide, quien era la más fuerte y la más experimentada, se armó de valor y le replicó, ¡Adiós! ¡Es hora de que te vayas y debes obedecer! Nuevamente, Alberto Castillo dijo, ¡No! ¡No me voy! Todos los presentes se comenzaron a poner pálidos, y nuevamente Aide se llenó de valor y le preguntó, ¿Qué deseas? Él respondió, ¡Deseo quedarme para siempre, y quiero poseer a uno de ustedes! Conforme cada letra que se iba leyendo en el vidrio, el miedo de todos los presentes crecía. Todos sabían que si se separaban del aparato lector, sería devastador. El espíritu se quedaría para siempre. Fue increíble. Rosita y Sonia comenzaron a vomitar, pero jamás se soltaron del aparato. José quedó estático. Sintió que la lengua se le hinchó y no podía pronunciar palabra alguna. Los pies estaban demasiado pesados para moverlos. Él quería salir corriendo sin importar si el espíritu se quedaría o se iba, pero no podía moverse. Aide seguía siendo la única con fuerzas para luchar, y le dijo al espíritu, ¡No me importa lo que quieras o digas! ¡Te vas porque yo te lo ordeno! Entonces, en un momento, a la parte donde estaban sentados, una copa estalló en mil pedazos, y un retrato de un familiar que estaba en la pared salió volando por los aires. Hasta Aide sintió un temor que le llegó hasta lo más profundo de los huesos, y brotaron lágrimas de los ojos, sin llegar a ser un llanto. Con más entereza que nunca, dijo a todos, ¡Nadie se mueva! Pronto amanecerá y todo se acabará. Quiera o no, se tendrá que marchar. Se los juro, tal vez habrán pasado unas dos horas, pero sentí como si hubiesen pasado diez. No dejé de sentir escalofríos, y no pude moverme. Aide pidió a todos que le imploráramos a Dios, para que nos ayudara a salir de aquella terrible situación. Todos y cada uno, a su manera pidió ayuda al Señor, y al amanecer todo terminó. El lector se dirigió a la parte derecha de la ouija, donde dice adiós, y se marchó. Todos juramos jamás volver a jugar ese aparato. A pesar de que todas las respuestas a las preguntas que hicimos fueron acertadas, nadie volvió a jugar. Lo cuento como sucedió, no me lo contaron. Yo lo viví, y nunca lo olvidaré. Esto es todo por hoy. Si quieres más Viernes de Terror, suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video nuevo, o dale a los videos que aparecerán en pantalla. Si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Si quieres que hable de algo en específico en algún otro video, o si quieres un cuento, o una historia de terror, házmelo saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Adiós, y que tengas un buen Viernes de Terror. ¡Hm, hm, 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 hm! ¡Gracias!